Uno de los barrios que vivió el auge de las salas de música es el de Malasaña. Un director de cine prepara ahora una película documental sobre los grandes locales de la noche malasañera. Por cierto, busca a gente que quiera compartir sus recuerdos. Bueno, pues aquí vamos al Penta. Juanjo Castro comienza el recorrido con un pionero y un superviviente. El Penta, el bar de la chica de ayer, como se promociona ahora. Más allá estaba el fin criol en la calle esquina. Soy Luis Lobo Negro. Luis, de los Lobos Negros, es uno de los músicos que aparecen en la película con la que Juanjo Castro quiere recuperar la memoria de los bares musicales de Malasaña. Bares musicales que eran, no solo se llevaba a la gente a tomar copas o una cerveza, sino a escuchar una música determinada. Y cada local tenía su música. Y esto era novedad a finales de los años 70. Ponerle a cada uno su rollo, como en la Vía Láctea, otro superviviente. Hoy lo que lucha por subsistir es la música en directo. Locales hay, ordenanzas e impuestos abundantes. Público, menos. Y hay que alimentarlo. Entonces a veces es muy triste que en pequeños conciertos haya muy poca gente. Yo creo que eso, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que fomentar eso. Y como público ir a ver ese tipo de música en directo. Cañones y mantequilla tocaron en el desaparecido Agapo. Quedan fotos como esta. Juanjo Castro espera encontrar más imágenes y testimonios. Pruebas que documenten la no tan vieja vida musical de Malasaña.